Yo no sé qué pasó con mi pobre corazón Porque mi sueño llegaba, es que ya se enamoró Al mirar a esa chiquilla, patejana y pantalón De camisa apretadita, me ha causado sensación Mi vaquerita, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, me moriré Mi vaquerita, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, me moriré Sin tu cariño, me moriré Yo no sé qué pasó con mi pobre corazón Porque mi sueño llegaba, es que ya se enamoró Al mirar a esa chiquilla, patejana y pantalón De camisa apretadita, me ha causado sensación Mi vaquerita, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, me moriré Mi vaquerita, ¿qué voy a hacer? Sin tu cariño, me moriré Sin tu cariño, me moriré Sin tu cariño, me moriré